Concejal, yo sé que no es su responsabilidad, pero necesito que me saque las dudas. Recaudación récord en encarnación histórica. Muy buena recaudación. La gente está pagando sus impuestos. ¿A dónde se fue entonces la plata? ¿Por qué hoy estamos en junio y no hay plata para pagar sueldo? ¿Qué está pasando? ¿Qué explicación le dan a la Junta sobre esto? Resulta, Hernán, que acá lo que ocurre, en primer lugar, es que esta administración gasta más de lo que ingresa. O sea, que esta administración gasta la plata que no hay. La ley le permite declarar una deuda flotante al cierre del ejercicio y abonar dicha deuda al 28 de febrero. Entonces, eso habilita al bicicleteo de fondos. Es decir, que todos los pautajes en medios, salarios de diciembre y otros compromisos que corresponden al año 2023, se abonan en el año 2024 con ingresos del 2024. Por eso, 38 mil millones que se ingresó en el primer cuatrimestre, que prácticamente es un récord histórico de recaudación. A hoy ya no hay ni un peso, ni un guaraní, porque se abocó el Ejecutivo a pagar deudas que correspondían al ejercicio del año 2023. Una buena administración no haría eso. Una buena administración va a prever estos fondos recibidos a inicio del año para poder solventar los gastos del resto del año. Pero una administración ineficiente como la que tenemos, que se dedica a gastos superfluos y se dedica a gastar lo que no hay, o más, se dedica a gastar más de lo que ingresa. Entonces, cada año aumenta la deuda en bancos y cada año acumula un saldo de cuenta pendiente a ser pagado el año siguiente con los fondos que corresponden al presupuesto del año siguiente. Es una operación un poco perversa, para utilizar los mismos términos que el intendente, y a la vez es un bicicleteo de fondos públicos. Si bien la ley habilita, el espíritu de la ley es otro. El espíritu de la ley es justamente porque al cierre de un ejercicio, uno no pudo ejecutar y cumplir con todos los compromisos del año anterior, la habilita dos meses para cancelar esos compromisos. Pero en Encarnación se ha perfeccionado el bicicleteo de los fondos. Por eso es que cada año y repetitivamente desde el inicio de esta administración municipal se acumula una gran cantidad de deuda el 31 de diciembre. Luego, en el primer cuatrimestre, con los buenos ingresos que se registra, sobre todo en Encarnación, esos ingresos se espuman porque se están pagando deudas anteriores. Y eso hace que, a la vez, el flujo de caja del intendente hoy esté sin disponibilidad, con deudas por todas partes, porque se dedicó a destinar los ingresos del 2024 para sus compromisos asumidos en el 2023. ¿De ahí la desesperación de este megacrédito, entonces? No, por supuesto. El megacrédito es un acto de irresponsabilidad planteado por el intendente y acompañado por seis concejales. No podemos engañar, no solamente a los funcionarios, sino que pretender engañar a la ciudadanía, que vamos a ejecutar grandes obras de progreso con un dinero que no tenemos. La administración eficiente debería ejecutar estas obras de progreso con un dinero remanente, debería ejecutarlo con los fondos de royalties calzados en varios pagos. Tenemos que recordar que Encarnación recibe fondos royalties por casi 15 mil millones guaraníes al año. Si nosotros fuéramos más organizados y si contratáramos mejor y no a empresas que están quebrando y que no pueden ejecutar sus obras, porque esa es la información que se maneja oficialmente, que un sector de las veredas de oro de esta administración no puede ser ejecutada porque la empresa mimada ha quebrado. Entonces, si hubiéramos sido un poco más conscientes con las inversiones, nosotros con los fondos royalties pudiéramos hacer las obras que hoy se pretenden hacer con un préstamo, con un mega préstamo, que va a ser imposible de ser devuelto al banco, va a ser imposible de ser pagado al banco devuelta. Por eso es que, más allá de la aprobación de la Junta Municipal o la supuesta aprobación, porque hay que entender que solamente seis concejales acompañaron la aprobación de este mal llamado Plan Encarnación 2030 o este mega crédito que va a endeudarnos a todos por varias generaciones, más allá de eso, nosotros tenemos que entender que el repago de esos préstamos va a ser de misión imposible. Entonces, por más que la Junta o seis concejales hayan aprobado, yo no visualizo que el directorio de ningún banco vaya a aprobar una línea de crédito más allá de este límite que hoy ya tenemos, de estos 23 mil millones, 22 mil millones que un banco de plazas ya le emitió la proforma, que está dispuesto a desembolsar, hacer la reestructuración de los préstamos y a desembolsar estos 7 mil millones que estamos hablando. Yo creo que estamos en el límite máximo del endeudamiento, por lo tanto, si bien a lo mejor no hay una conciencia por parte del intendente y de los seis concejales que insisten en el mega crédito, yo creo que debe haber conciencia en el sector privado para analizar seriamente lo que podrían estar desembolsando en un eventual caso que lo hagan. Estoy imaginando en mi cabeza una curva en las estadísticas y veo que la curva nos indica que nos vamos a una quiebra inminente. Realmente es catastrófica la situación de la administración municipal. Por otro lado, para finalizar mañana, ¿esperan nuevos incidentes en la sesión ordinaria o qué suponen que va a pasar? Hay rumores de nuevas manifestaciones, movimientos de los operadores políticos del intendente. La verdad que esperamos que no haya. El 90% de los funcionarios que se acercaron a la Junta lo hicieron forzados, contra su voluntad. Casi todos nos han llamado a nosotros a comentarnos concejal, nos obligan a esto. Entonces, yo creo que la lección ya debemos aprender. Inclusive ahí se ve gente que no son funcionarios, son las personas que más incidentaron. Entonces, ahí en la imagen tenés directores, concejalas e inclusive personas que ni siquiera son funcionarios de la municipalidad. Es decir que esto fue un plan orquestado. Hay fotos de reuniones de la noche anterior justamente con la misma persona que al día, a la mañana siguiente incidentaron en la casa de uno de los directores. Es decir, esto fue totalmente planificado, lo de incidentar, lo de buscar la reacción de parte o del intendente o de alguno de nosotros los concejales. Así que esperamos que definitivamente esto no se repita. Es un hecho bochornoso que creo que no se registra en los antecedentes de la Junta Municipal. Nos deja muy mal parados a todos los concejales porque definitivamente degrada la condición de ser concejal municipal de Encarnación y creo que entre todos necesitamos lavarnos la cara. Así que mañana vamos a practicar un poco de civismo, tratar estos puntos pendientes, tratar esta posibilidad de otorgarle al intendente los 7 mil millones y que se ponga al día ya también con los compromisos del mes de junio, ordenar las finanzas y bueno, augurar que tome conciencia el intendente sobre un plan de austeridad, de racionalización de los gastos y entender que el municipio es de todos los encarnacenos, que no es una empresa privada, no le pertenece a Luis It. Por lo tanto, el manejo de los fondos públicos debe ser de forma honesta y responsable. Y sobre todo honesta, que es lo que más se está cuestionando en este momento. Concejal, gracias por su tiempo. Lo liberamos y bueno, seguimos nosotros también pendientes con nuestros medios a ver qué pasa con esta situación en la Municipalidad de Encarnación. Muchas gracias, excelente.